Rosa, Dani, contadme, ¿cómo es este momento de decir, bueno, si es que me van a ver millones y millones de espectadores en todo el mundo? Bueno, es el momento más importante de tu vida. Vas a representar a tu país, tienes una gran responsabilidad, pero también tienes que pensar en disfrutar para poder hacerlo bien. O mejor que nunca, ¿no? Claro que sí, es una oportunidad única. Única, mira, yo solo de pensarlo ahora me estoy poniendo nervioso, se me ponen los pelos de punta, es increíble. Además, es una experiencia, yo creo, que pocas veces se vive en la vida. Lo decíamos hace un instante.